¿Qué tal amigos de Megasports? Como siempre un placer saludarles en cada reporte deportivo. Mi nombre es Cristian Padilla desde la Comarca Lagunera para llevarles a ustedes las imágenes de la última presentación que se llevó a cabo en Santos Laguna. El cuerpo técnico de Chava Reyes, integrado por Juan Pablo El Chato Rodríguez, un viejo conocido de la Comarca Lagunera. Y el preparador físico Luis Canay, que estaría cumpliendo ya su segunda etapa en este equipo de Santos Laguna. Ya lo había hecho en el 2010 con Rubén Omar Romano. Y bueno, también se aprovechó para hacer la presentación del jugador colombiano Deiner Quiñones, el cual viene a redondear la plantilla de Salvador Reyes y con esto Santos declara equipo completo. La presentación se realizó por la mañana previo al entrenamiento y antes del viaje que estarán realizando a la ciudad de Celaya para el partido de Copa. Un partido importante para Santos Laguna, ya que de aquí depende su continuidad en este torneo. Vamos a escuchar lo que dijeron los presentados el día de hoy. Luis Canay, Juan Pablo Rodríguez y Deiner Quiñones. Para mí, en mi carrera, Santos Laguna no es un equipo más. Verdaderamente uno se siente identificado con su filosofía, sus principios, sus valores. Todos los que hemos pasado en algún momento por esta institución nos ha dejado una huella marcada que verdaderamente hace que uno se sienta feliz volver a esta casa. Para mí es un gran reto, es una gran oportunidad después de haber anunciado mi retiro. Me habló Chava y no lo dudé por la razón que él lo externó. Conozco muy bien la institución, la verdad me siento muy querido y parte de ella, aunque me haya ido, siempre tuve comunicación con Alejandro y con Pepe, entonces no dudé ni un segundo en estar acá y espero aportar todo lo que pueda dentro del vestidor y fuera del vestidor porque bueno, antes que nada somos seres humanos y después somos futbolistas. Sigo mucho al fútbol mexicano y la verdad cuando mis representantes me manifestaron la posibilidad de venir acá no lo pensé dos veces y bueno, es un sueño, digámoslo así, estar acá ya que no solo es un club, no solo se juega sino que también se forma el ser humano y creo que para mí eso es muy importante. Vengo en una curva ascendente en mi carrera y creo que este club me va a sentar muy bien. Estas fueron las palabras de los nuevos integrantes del Club Santos Laguna. Después del partido contra Celaya, se viene un partido también de suma importancia, sobre todo en el tema del orgullo, el duelo del norte entre Tigres y Santos Laguna. Los felinos visitan el territorio Santos Modelo este próximo domingo, para lo cual ya saben la importancia de vida los jugadores y sobre todo el cuerpo técnico. Este es el reporte desde la comarca lagunera. Sigamos con la señal de Megasports.